Bienvenidos a Cubo Magazine Podcast. C'mon, C'mon, como dicen por ahí, pero Skull Mini or Not, van a extraer el juego, el videojuego de PlayStation a juego de mesa. Bueno, este proyecto se ha anunciado en el The Last Youth Days, ¿vale? O sea, una especie de evento sobre el juego The Last Youth y, bueno, pues se ha anunciado que los que el estudio que está detrás de juegos como Blu-ray, World War y demás, Skull Mini or Not, van a ser los responsables de traer este juego a la franquicia. Para ello, bueno, para ello simplemente Skull Mini or Not, pues ya está haciendo de las suyas, es decir, ya está preparando un juego en el que nos vamos a encontrar como es, lógicamente, muchísimas, muchísimas miniaturas y, lógicamente, saldrá en Kickstarter, ¿vale? Bueno, de todas maneras, será el primer juego, lo dicen así, y eso es llamativo, primer juego de mesa establecido en el mundo The Last Youth. Cuando dicen eso, puede ser porque haya más juegos, pero bueno, habrá que esperar tiempo al tiempo, como suelen decir. Nos vamos con Edge y vamos a hablar un poquito de rol, hoy no tengo las noticias organizadas, disculparme. Tenemos rol aquí y tenemos rol al final. Bueno, Edge está promocionando, en este caso con un artículo que se llama El amor cósmico es absolutamente despiadado, el juego de mesa La caída de Delta Green, ¿vale? Este juego, este juego de rol, es un juego en el que se adapta al antiguo y galardonado ambientación de juego de rol Delta Green junto con el sistema Gun Show, ¿vale? Sistema del rastro de Tulu, exoterroristas o agentes de la noche. Este manual es un manual básico que contiene todo para jugar, ¿vale? Lo contiene absolutamente todo para jugar. Como ambientación, lo que nos dice es que Delta Green, pues dice que hace 40 años, en 1928, el gobierno estadounidense arrasó el pueblo de Ismó, Massachusetts. El asalto de Ismó reveló la existencia de culto a Cthulhu, una amenaza antinatural para la realidad misma. Pero aún hoy hay cosas peores que permanecen ocultas. Hechiceros nazis, migos, que cosecha cerebro, ghouls, necrófagos, dimensiones de besadilla, un dios acéfalo en cuyo nombre se celebran rituales apocalípticos. Bueno, dicen que todo esto existe y que basándose en toda esta terrible verdad, el gobierno federal, amparándose en el programa Majecti, ha creado una tarea que es la de crear un grupo especial para luchar contra ellos. Tú eres un agente de este grupo que se llama Delta Green. Como veréis, es algo que suena muy similar en ambientación a exoterroristas, pero aquí estás con los mitos de tú, los exoterroristas no. Pero bueno, este juego llega en sistema Gunshow, lo trae Edge. Esperemos que sea una buena adaptación, porque de vez en cuando Edge con las partes de Gunshow ha hecho peor calidad que el juego original. Esperemos que esta sí sea una buena adaptación. Continuamos con console y tablero que nos hacen lo que sería una partida, ¿vale? Para revisar un poquito el juego Bombardum, uno de los juegos que estuvieron no hace mucho en Bercami por parte de la editorial Falomir, que cumplía sus 75 aniversarios y que ha empezado a por fin no copiar juegos, sino sacar juegos propios, juegos de autor. En este caso hizo un Bercami con tres juegos y entre ellos está el juego Bombardum, que es un juego de dos a seis jugadores, unos 15 minutos de duración y a partir de seis años y que está creado por Miguel Laborda, Víctor Prado y Jorge Brenar. Y las ilustraciones corren al cargo del primer autor que dijimos, Miguel Laborda. Bueno, pues los chicos de console y tablero nos hacen una partida, ¿vale? Es decir, nos van a explicar cómo funciona una partida en el juego y cuáles son sus conclusiones tras esta partida, ¿vale? Para que sepamos un poquito cómo va el juego. Asmodee empieza a patrocinar, y digo empieza porque ya tenían críticas por ello, ya la gente del Club Dante había empezado a criticar que Asmodee, como siempre, parece que muchos juegos no los patrocina, no los promociona, el juego Glass Go, un juego para dos jugadores. Bueno, Glass Go es un juego que utiliza la caja, el formato caja de dos jugadores, que también tiene Cosmos, pero en este caso es de Local Game, que también suele sacar juegos en dos jugadores, normalmente con las ilustraciones a cargo de Clement Franz, como suele ser, como es el caso, como es este caso, y saca un juego, en este caso, de Mandela Fernández Grandón, que no sé qué autores este, la verdad es que no me suena. Pero bueno, saca un juego para dos jugadores que nos mete en el siglo XVIII, en Glass Go, que es una ciudad muy próspera, con oportunidades para los mercaderes más arriesgados, ¿vale? Bueno, este juego es un juego en el que los jugadores tienen que recorrer toda la ciudad haciendo acopio de recursos, realizando acciones especiales y sobre todo construyendo edificios, fábricas para recibir bienes, estación de tren para recibir puntos también al final de la partida. Bueno, tú sabes, eres una persona, un mercader, un negociante, un comercial, un empresario que tiene que hacer muchas cosas. Si podéis ver las imágenes, como siempre, la nota de programas podéis llegar hasta aquí, veréis que el juego tiene poquitas cosas, pero la verdad es que tiene muy buena pinta la producción y como siempre, estos juegos de dos jugadores, juegos que suelen ser rápidos, tienen muy buena pinta, sobre todo para los que somos amantes de estas líneas, como soy un servidor para jugar con mi mujer, por ejemplo. Ludo Noticias nos habla del juego New York Thought de W. Rosenberg que publicará en castellano Maldito Games. Por si no lo habéis escuchado, tenemos en este canal de podcast un especial sobre los lanzamientos de Maldito Games. La verdad es que repasamos muchísimos juegos, un montón, con Álamo, que nos habla muy bien de los juegos, de los que más le llama la atención y, bueno, es que el catálogo de Maldito este año es bestial. Va a sacar una media de dos juegos por semana, incluso tres, en algunas semanas, en lo que queda de aquí a final de año. O sea, que ya os podéis echar cuentas, podéis echar números. Son muchísimas las novedades que no tengan por Maldito Games y entre ellos esta que nos dicen los chicos de Ludo Noticias, el juego New York Thought de W. Rosenberg, que es un juego que sigue la estela de los juegos tipo patchwork, ¿vale? Los juegos donde, a través de unos polióminos, vamos a hacer cosas. Pero aquí los polióminos tienen menos presencia. ¿Por qué? Porque en estos polióminos lo que vamos a meter son personajes, son animales, fichas de animales que, bueno, pues irán, si tenemos dos animales, pues irán creando el tercer animal como se hacía en el agrícola. Y con esto vamos a tener nuestro zoo, que, bueno, le podemos poner más cosas, tipo feria. A mí me recuerda un poco en algunos conceptos al juego... Ah, no me acuerdo el nombre. El juego del panda en la portada. Ah, no recuerdo el nombre. El zoloreto, perdón, sí. Al juego zoloreto. Ahora me recuerda un poco en ese toque al juego zoloreto. Bueno, el juego llega el 1 de octubre, ¿vale? Tiene un montón de cosas y tiene un precio de 35 euros. O sea, que llegará este jueves, que es el día de lanzamiento de Maldito Games. Lo he aprendido. Los jueves, Maldito Games, los viernes otras historias. Maldito Games, los jueves. Jugamos todo, la asociación cultural jugamos todo, que estará ya a tope preparando su festival, que también es online, que empieza este fin de semana, sino el que viene. Nos anuncia el juego Forgotten Waters, un juego que desde aquí hemos venido hablando también durante mucho tiempo. Un juego de la editorial Plague Hard Game, que trae Asmodee en castellano. Bueno, Plague Hard Game, antiguamente era un editorial que pertenecía al grupo Asmodee, pero ahora es un editorial independiente, aunque sigue teniendo relación con los grupos Asmodee, puesto que este le distribuye a nivel multinacional e incluso lleva sus juegos a otros idiomas, como es el caso de España. Bueno, este juego sigue la saga de los juegos en formato libro-tablero. Este tablero que es un libro para tener distintas misiones. Y el Forgotten Waters, como ya hemos hablado de él, es un juego donde vamos a representar a distintos aventureros que nos metemos en el mundo del reino olvidado. Del mar olvidado, no del reino, del mar. De las aguas prohibidas, dicen por aquí. Bueno, sí. Bueno, Forgotten Waters es un juego de 3 a 7 jugadores que tienen partidas entre 120 y 140 minutos, porque cada partida es un mundo. Es un juego que tiene algo de mecánica rol, entendámonos. Es un juego donde vamos a ir evolucionando nuestros personajes y según las cosas que nos pasen, nos va a incluir en nuestros personajes y en nuestras cosas. La verdad es que tiene una producción muy, muy chula y además utilizará móvil, utilizará móvil, ordenador, lo que sea. Tiene una aplicación, pero es una aplicación web, no una aplicación para ningún dispositivo en sí, sino con cualquier dispositivo que acceda a la web puede jugar a este juego con la aplicación web. Ahora vamos a adentrarnos en el mundo de Michigan y de su Spiel Digital, su especial Spiel Digital ya de Michigan, que ha empezado ya a hacer unos repasos de lo que las editoriales van a presentar en Essen. Vamos a hablar claro de lo que todo el mundo conoce como Essen, que es Spiel Digital Essen. Pues Essen. Y él empezó, esto es del 23 de septiembre, estamos a 28, ha llovido, ha pasado una semana, pero vamos a comentarlo. Él empezó con la editorial Hielo y vamos a repasar por aquí lo que la editorial Hielo nos prepara para este Essen. Entre ellos el juego Flying Goblin, un juego familiar de habilidad y tiempo real que está creado por Corentin Lebrat y Teo Riviere. Es un juego de 2 a 4 jugadores a partir de una duración de unos 30 minutos y a partir de 8 años. Como tal el juego, pues tenemos una catapulta con Goblin y tenemos que saquear las riquezas del castillo. La verdad es que el juego tiene la catapulta física con la que disparará los Goblin a una zona que se utiliza la caja del tablero con unos cuadriláteros montados donde van a ir corriendo los Goblin, van a ir cogiendo cosas y demás. Lo típico de estos juegos que suelen ser muy divertidos y con una producción muy chula y muy llamativa en mesa. Otro de los juegos es el juego Kitara. Kitara es un juego de 2 a 4 jugadores 40 minutos a partir de 10 años creado por Eribeck Vogel y que nos presenta un Eurogame con control de área y draft. En este caso, podemos ver que es un juego ya un pasito más arriba en cuanto a edades, en cuanto a duración, ya estamos ante un Euro familiar, ligerito, en el que tenemos que intentar controlar territorios, cuantos más territorios controlemos, tendremos más opciones para hacer acciones, para actuar, por fortalecer ejércitos de diferentes cazadores, proteger el ganado de cultivo, mover a tropas a ir a la guerra, distintas cosas, típico tablero con zonas donde los vamos a ir moviendo y creando conflictos. También Hielo va a presentar el juego Shotentotten 2, un juego de Reiner Nizia. Shotentotten es un juego muy conocido de Reiner Nizia, además es un juego que se ha versionado y reimplementado en multitud de formatos y que ahora llega en la versión 2, digamos la segunda parte, es un juego de cartas de control de áreas y de corte casi familiar, un juego de dos jugadores 20 minutos a partir de 10 años. Esta es la segunda parte en la que el jugador es el atacante que trata de romper los muros del defensor, el defensor está como sitiado por decirlo de una manera y tenemos que romper esos muros, es un juego de cartas con 7 diferentes formaciones que ponemos en el campo de batalla, las cartas con las localizaciones y bueno, juego rápido y diferente, ¿vale? Muy divertido. Y por último, Mishy hace mención a un juego que de inicio Hielo no ha presentado para el Spiel Digital pero que podría ser una grata sorpresa según Mishy que es el juego Cora Rise of Empire, un juego que bueno, no sé si ha sido en la Gen Cono donde presentaron en esta lo que va a ser el futuro de este juego, un juego bueno pues en producción, tiene una producción tremenda, nos mete en el mundo romano, y la verdad es que habría que ver un poquito de qué va el juego, de inicio no sabemos mucho, ¿vale? Solo se sabe que es un en Nuremberg, ¿ves? Una de las sorpresas de Nuremberg, lo dice propiamente Mishy. Es un juego estratégico con poca interacción, poca, ¿vale? En nueve rondas donde podemos hacer dos o tres acciones y hacer que nuestra nación sea la más fuerte, no es romano, es griego, pues coño, los cascos que están por aquí, bueno, no sé si son romanos o griegos, bueno, en la foto, bueno, una de las peculiares del juego es que parece ser que las rondas de juegos se juegan de forma simultánea, bueno, habrá que ver un poquito, ya sabéis que últimamente muchas editoriales, muchos autores están arriesgando en ese tipo de historia de juegos en tiempo real y tal, están haciendo muchas cositas nuevas que eso siempre es bueno porque acabarán llegando mecánicas muy divertidas, muy entretenidas, como pues el caso del Pendulum, que trae un sistema de tiempo real distinto a lo que estábamos acostumbrados y tal, bueno, todo este tipo de mecánicas suelen venir bien. Otra editorial que Mijic ha hecho su especial de Spiel Digital es la editorial AEG, más conocida, o sea, más conocida como AEG, pero que es Alderac Entertainment Group, para nosotros, AEG. Bueno, ¿cuáles son los juegos que nos va a presentar? Bueno, entre ellos el juego Cubitus, que también va a sacar Maldito Game, si no recuerdo mal, es un juego de 2 a 4 jugadores, 30 a 60 minutos, a partir de 14 años y creado por John DeClaire. Es un juego de tipo, digamos Dice Building, pero de una manera distinta al Dice 4, porque se van a cambiar, parece que no se cambian las caras del dado, no lo tengo muy claro, sino que vamos aumentando la reserva de dados, tipo de building, y los dados tienen tres caras vacías, ¿vale? Y solo gastarás las caras que hayan tenido efecto, no entiendo muy bien cómo se explica esto, pero bueno, habrá que verlo, habrá que ver cómo van estos dados, cómo van estas caras, si es que se ponen, no se ponen, y si es que al usarlas se gastan, bueno, habrá que verlo. Otro de los juegos de eje es el juego Mariposas, el nuevo juego de Elizabeth Hargrave, la autora del Winspan, juego que también llega en español, creo recordar, no recuerdo si es por Gen X o por TCG, no recuerdo ahora mismo, pero también llega en español, ¿vale? dice que durante la primavera millones de mariposas monarcas viajan desde México hasta el este de América del Norte y cada otoño millones regresan a México pero ninguna de estas mariposas vuela sola, bueno, juego de mariposas de esta autora que suelen ser Eurogame de peso medio, ligero, estamos usando un juego 2 a 4 jugadores, 45 a 75 minutos y el juego tiene movimiento punto a punto y colección de sets, es un poco lo que nos presenta este juego, como digo, el juego se va a presentar en ese y seguramente llegará a España también una, que ya está anunciado la edición, en un tiempo similar, ¿vale? el tablero y la edición gráfica del juego es muy, muy chulo. Otro de los juegos es el juego Calico, que creo recordar, es un juego que también se ha financiado por Kickstarter, creo recordar, es un juego de 1 a 4 jugadores, 30 a 45 minutos, de Kevin Rush y que como mecánicas, bueno, es un juego abstracto de patrones y de losetas, digamos tipo azul, porque nos entondamos donde vamos a tener unos patrones y unos tableros donde tenemos que poner esas losetas para hacer ese tipo patchwork de manta, una cosa por el estilo. Había alguien por ahí que le había cambiado el título al juego, lo llamaba Gatitos, Mantitas y Gatitos, una cosa por el estilo, muy curioso como lo habían puesto por internet. También llega por parte de AEG la expansión para el juego Tiny Towns, Tiny Towns, uno que no sabe hablar en inglés, que gilipollas sois, bueno, yo, gilipollas yo, perdón, Tiny Towns, la expansión Villagers, ¿vale? Una expansión para este juego de unas 6 jugadores, creo que el juego ya era uno de las 6 jugadores, creo que no añade el número de jugadores, creo, pero no lo sé, 45 minutos, 14 años, bueno, es un juego familiar con patrones tipo City Building y demás, ¿vale? Bueno, pues esta expansión nos llega. Otro de los juegos por parte de AEG es el juego Truffle Shuffle, ¿vale? un juego, en este caso ya así más ligerito, de 15 a 30 minutos, 2-4 jugadores y es un juego de cartas y colocación de sets que está creado por Molly Johnson, Robert Melville y Shaw Stankiewicz. Y ya está, estas son todas las noticias por parte de AEG para este Essen. Vamos a terminar con dos kickstarter, uno que le quedan poco más de dos días, el juego Streets, el segundo juego de la editorial que sacó el juego Villagers, ¿vale? Con una caja igual, una estética muy, muy similar, en este caso vamos a construir una ciudad, lógicamente, una especie de City Building, el juego está en campaña ahora mismo, ya ha sobrepasado lógicamente su objetivo, le quedan 65 horas en este momento, pues os digo poco más de dos días y el juego lo podéis conseguir, lo podéis apoyar y conseguir por 23, 23, libras que son unos 25 euros, ¿vale? 26 euros, vamos a ser exactos, esa es la versión normal, la versión de luz son 42 euros, ¿vale? Lógicamente trae muchas más cositas, ¿vale? Juego, bueno, pues lo tenéis que ver un poquito, como digo, es un, tiene una especie como detrás, colocación de ciudades, dependiendo de cómo coloque la loseta, pues lo típico, los patrones de losetas te van a dar unas cosas u otras, todo este tipo de historias de los juegos de construcción de ciudades de City Building. Otro de los kickstarter que quería yo mencionar, no podía dejar mencionarlo, es el juego de Seven Citadel, el siguiente juego de la editorial que he creado el Seven Continents, siguiendo las mecánicas de este juego, pero llevándonos a otro mundo y con otras mecánicas nuevas, por ejemplo, aquí hay combate, incluso magia, ¿vale? Se pueden lanzar hechizos. Lógicamente ha sobrepasado ya el millón de euros en recaudación, sobrepasado, más de millón y medio, y le quedan 17 días. El juego además se puede conseguir, tiene un precio, la verdad, que bastante contenido, son 69 euros. El juego más, creo que son 17 o 16 euros, el envío, el juego, con la edición coleccionista, con todo lo que traen. Aparte, como siempre, hay algunos add-ons que se pueden comprar, en este caso, los add-ons, no son más expansiones, viene en juego base, una expansión exclusiva, y los add-ons que se pueden comprar, bueno, es una especie como de libretita, que se mueve a ser asimilar a la libretita del primero, son, bueno, algunas cosas, algunas chuletitas más, algunas cosas más que se pueden comprar, pero la mayoría vienen ya en el juego base. Eso sí, por ejemplo, se pueden comprar todas las fundas para el juego. Para mi gusto, salen caras, en relación a que las puedes conseguir aquí, por un precio bastante más barato, y menos gordas, porque creo que estas son premium de estas gorditas, y para este juego no se merece la pena que sean tan gordas. Y te cobran 60 euros por el paquete para las mil fundas, para todas las fundas. Cuando normalmente aquí un paquete de fundas de este tipo vale unos 2,5 euros, y tú vas a necesitar mil, que son 10 paquetes de fundas, estamos hablando de unos 25 euros, o sea que no la mitad, menos de la mitad de lo que nos cobran aquí. Por lo tanto, más que recomendable. Y terminamos con la preventa de un juego de rol que a mí personalmente me tiene con muchas ganas. Me ha ayudado a ti dentro de la preventa, que es una de las novedades de la editorial Shadowland. Que por cierto, también tenemos un especial de los lanzamientos de Shadowland en este canal de podcast. Esto es una aventura que se llama Wamaze, creada por Sirio Sesenra. Es una aventura donde tenemos un asesino en serie muy bastante macabro, muy tipo Sau, y donde tenemos a unos personajes bastante llamativos. Además, la editorial ha ido sacando los personajes, los distintos personajes, un poquito su historia, su narración, y son, ya de por sí esa narración te mete bastante en el juego y la verdad es que son muy buenas y muy llamativas. Lo tenéis en preventa, lo podéis conseguir en preventa el juego con gastos de envío por 29,95. ¿Vale? Este juego por 29,95. Pero tenéis un pack de juegos. Bueno, por cierto, el juego viene aparte de lo que es el libro normal, que estamos en torno a las 144, entre 144 y 160 páginas, tamaño letter, el sistema escadulo de 100. Aparte, van a venir esta promoción especial. Nos va a traer cuatro hojas de personajes tipo carpetilla, tipo A3 que se dobla por la mitad, donde vienen los personajes por un lado y dentro viene algo del personaje, una historia del personaje, bueno, pues interna de cada uno de estos personajes. Además, hay un pack oferta donde aparte de esto podemos comprar más cosas, es decir, podemos comprar Guamaze, junto con este pack que digo de las hojas de personajes, junto a dos aventuras más, Operación Holterra y Hogar Lejos del Hogar. Operación Holterra es para el sistema Sabah World y nos mete en una historia del mundo de espionaje dentro de la, creo que la Segunda Guerra Mundial en Gibraltar, en la zona de Gibraltar y Hogar Lejos del Hogar, donde nos mete un poco en el mundo de los alienígenas en esos años 60 de Estados Unidos y es para el sistema Fate. Todo esto con gastos de envío incluidos son 44,95 que si Guamaze solo vale 30 y cada una de las aventuras vale unos 12 euros, veréis que tenéis unos 10 euros aproximadamente de ahorro, ¿vale? O sea que os puede merecer la pena si os interesa. Estas dos aventuras, una tiene 44 páginas a 4 a todo color y la otra tiene unas 48 páginas en un formato más pequeño porque es tipo Fate y tiene el tamaño de los libros Fate. En este caso 14,8 por 21 también a todo color. Bueno, pues todo esto lo tenéis en la web de Shadowland. Como siempre, en la nota del programa podéis acceder a ellas y hoy nos hemos enrollado más de la cuenta porque digo, tenemos muchas noticias que dar. Esto es todo, hasta mañana. Si te gusta el formato, comparte el podcast y si quieres comentarnos algo puedes hacerlo en e-box o a través de Twitter a arroba cubomagazine o arroba mimenda y recuerda, si quieres más información y noticias, visita nuestra web www.cubomagazine.com ¡Gracias!